Primarias, secundarias, preparatorias y universidades de Cancún aumentan sus protocolos internos de seguridad a fin de que los estudiantes no sean víctimas de la delincuencia. Varios han optado por construir bardas perimetrales más altas y contratar guardias de seguridad para tener un control de los accesos de las casas de estudio. Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, afirmó que se está haciendo un diseño para reforzar las medidas internas, enfocándolo desde el nivel básico hasta la enseñanza media superior y superior tanto de escuelas públicas como privadas. Además, se busca que en todos los planteles de Quintana Roo exista una mejor preparación para el manejo de crisis, como la situación que vivió hace unas semanas la alumna secuestrada y estar siempre en contacto con las autoridades policiales de los tres niveles de gobierno.